vamos a hacer otra parte del vídeo que es muy costoso en el tabón ya estamos estamos ya estoy esperando a mi padre aquí vale, como veis el coche ya va a abrir la puerta ¿Ves? es un ascensor tira, tira, tira tira ya, ya, ya sales de aquí si hay un problema es un ascensor esto baja esto baja y ya te lleva la planta bueno, es un ascensor normal solo que para coches ya es bueno no se que decimos hoy yo tengo que ir a comprar un regalo se puede estar guayando todo esto todo esto esto todo tira la papelera ya voy voy ahora ¿dónde aparcamos el coche ahora? estoy en la muralla Andrés, esto aquí no puede estar voy a dejar el coche aparado a ver y pa que es impacienta a ver tengo que tirar todo esto bueno estamos en el refugio todo se ha pasado muy corto nos despedimos esto y rehabilitación venga, venga, venga hay que despedirlo hay que despedirlo hay que despedirlo todo esto todo esto como hotel a 80 bueno esto es pero lleno, el desayuno, el buffet y lo bastante y por el euro de building vamos todo el agua y 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 ¡Suscríbete!